Música Música ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Pra**a, tu mal! ¡Pra**a! ¡Pra**a! ¡Necesito! ¡Me chac**a! ¡Arriba, los rudos! ¡Otra, otra! ¡Otra! 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 ¡Mátalo! 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 ¡P IMÁS AIDO! ¡Mátalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Duro! ¡Vamos! ¡La máscara señor! ¡La máscara señor! Vamos a mascar, señor, vamos, también la vamos. ¡Una colea, viejita! Vamos. ¡Vamos! ¡Dejen la chava en la varga, su hermano! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Está uno, vamos! ¡Vamos, la mascar, señor! ¡Vamos, señor, la mascar, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, no puedo romperla, no puedo romperla. A mí no me puede romperla, ya veas, pero ya vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Hasta que yo quiera! ¡Abuelita! 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 ¡Soy cumpliendo! ¡Ramazón! ¡Soy cumpliendo! ¡Adiós! ¡Dile que ya no se meta por el deporte! ¡Ay, ya no le dije! No se le dije! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Otra vez! ¡Vamos, señor! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! 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 ¡Arre, marén! ¡Arre! ¡Arre, marén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Párense los dos! ¡Vamos, señor, la cuerda! ¡Vamos, señor, la cuerda! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos, señor, la cuerda! 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 ¡Vamos ¡Vamos, bravo, bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No se puede! 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 ¡No se chingá a tu padre ¡Vete, píchatele tú mismo! Se acabó, los ganadores, no señor, se acabó, orden de calificación, no, 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 afuera, vamos, se acabó. Gracias por ver el video.